Se acuestaron todos nuestros derechos y se adueñaron de lo que nos corresponde a todos. Se aprovecharon de sus puestos para apropiarse de los créditos y propicarios de la caja de ahorros, promociones, ya basta, rescatemos lo que nos pertenece. Compañero trabajador del gobierno del estado de Sonora, te invitamos a que por una democracia sindical, democracia y transparencia hacia el interior del chuchpes, no buscamos otro sindicato, dignifiquemos el nuestro. Compañero que no te confunda, refleja.